Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves 4 de abril. El Banco Mundial reduce su previsión de crecimiento para México para este año de 2 a 1.7 por ciento y también para el año que viene que lo ubica de 2 a 4 a 2 por ciento. Trump da marcha atrás en su amenaza de cerrar esta semana la frontera y dice que le da a México generosamente un año, le otorga un año de plazo para que resuelva el tema de la migración y el tráfico de drogas. Dijo que si no lo hace va a cerrar dentro de un año la frontera y además va a establecer aranceles a las exportaciones mexicanas de automóviles a Estados Unidos. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, pide a Trump discutir por separado migración y comercio. Decenas de migrantes centroamericanos escaparon de un albergue para evitar ser entregados, esto en Puebla, al Instituto Nacional de Migración. El secretario de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, insiste en que México la va a ordenar. El titular del Instituto Nacional de Migración, el doctor Tonatiuh Guillén, me dijo que están trabajando para regular estos flujos de migrantes atendiendo lo que llaman causas de fondo, que nos han cancelado las visas humanitarias y que en este momento hay unos 10.000 migrantes en ciudades fronterizas y otros 10.000 en el país rumbo a la frontera del norte. El presidente López Obrador designó como le tocaba a los cuatro nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Dijo que no va a descontar el sueldo a los profesores que están protestando porque tienen derecho a manifestarse, pero como digo yo, lo que no tienen derecho es a faltar a clases ya que les paguen. Investigan el robo de 20 millones de pesos o más en el aeropuerto de Guanajuato en Silao porque fue un golpe limpio. Se llevaron 20 millones de pesos de la pista de un transporte, 20 millones de pesos entre euros, moneda nacional y libras esterlinas. El robo duró tres minutos y ni sus luces, claro. Secuestran y asesinan al exalcalde de Chalco, de Chalco en el Estado de México, el perista Juan Manuel Carvajal y murió el gran Alberto Cortés. En ese momento el dólar interbancario se vende en 19.15 y en Ventanilla se está vendiendo en 19.40. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.